buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir esto se trata de una tirada general y vamos comenzando con nuestra tirada vamos comenzando a ver qué nos dice nuestra energía para el día de hoy bueno la parte económica no ha sido fácil en tu vida han pasado muchas cosas por lo menos en la parte económica y por supuesto la parte emocional es más puede ser que en alguna de las dos áreas puede ser que tú estés un poquito perdido perdida en la parte emocional o tal vez en la parte de dinero trabajo no te preocupes la suerte la suerte está entrando a tu vida tú tienes que ver tú tienes que tener esperanza esto es un milagro esto es una confirmación también una confirmación que tiene que ver con una señal si tú estás esperando una señal acá tenemos una señal esto es una señal que representa que representa todo lo que tú tienes trancado todo lo que no te está saliendo es una señal puntual una señal que tiene una cosa con respecto a tu vida yo veo que tú vas a dejar fluir la energía muchas veces hablamos de dejar fluir pero no sabemos bien qué significa eso no y significa que te vas a entregar a dios que vas a entregarte a dios y vas a ver que la magia se va a estar produciendo se va a producir la magia en tu vida te vas a entregar a dios vas a entregar tus problemas le vas a entregar tu vida y vas a ver que tu vida que en tu vida todo va a estar fluyendo porque porque el universo quiere que tú seas feliz pero a veces le ponemos tantas trabas porque queremos hacer las cosas a nuestra manera a veces y a veces tenemos que dejar que también el destino te ayude un poquito no tenemos que dejar que te ayude porque a veces le ponemos tanta energía a las cosas y nos chocamos con la vida nos chocamos con gente nos chocamos con situaciones pero muchas veces esas fuerzas que queremos abrir no son para nosotros se entiende lo que quiero decir entonces vas a entregar un poquito esto a dios y vas a ver que la magia va a comenzar a fluir de manera increíble y vas a ser muy feliz pero muy feliz si estás ahora alejándote de alguna situación amorosa si de pronto estás un poquito con oscuras en la vida bueno vas a hacer esto lo vas a hacer intuitivamente no es que vas a hacer algo en particular vas a vas a entregarte a dios simplemente con tus problemas con tus cosas y vas a ver que la magia va a comenzar a suceder en tu vida y también está entrando la buena suerte a tu vida la buena suerte es decir todo lo que tú consideres desgracias las estamos dejando atrás para mí hay algo que vas a tener como un mensaje o por ejemplo algo que tiene que ver con el trabajo puede ser una oportunidad o algo que seguramente lo vas a pensar mucho pero que es algo bueno es algo bueno que puede ser que te parezca difícil o que es un cambio bastante abrupto pero que te lleva a la abundancia te lleva a la abundancia así que si te aparece algo que te parece difícil o que te parece que no es para ti bueno tienes que pensarlo bien porque hay algo que te va a llevar a la abundancia pero mucha abundancia alguien tiene señales tuyas te digo es un milagro algo que es milagroso que es una confirmación y no sé por qué me hablan o me dicen que están hablando mucho de ti y hablan bien de ti están hablando y están hablando bien y tiene que ver con el amor están hablando mucho de ti tiene que ver con el amor hay una persona no importa quién es puede ser alguien de tu interés o alguien que estás conociendo que es como que da un volantazo o algo así un volantazo tal vez es alguien que está reaccionando tal vez es alguien que en su momento no veía desde el punto de vista amoroso o te veía a ti de punto amoroso y de pronto eso está cambiando en su mente y en su corazón es alguien que tal vez se dejaba ir no se dejaba ir de pronto tal vez tenía otras opciones entre comillas bueno y ahora sientes señales es como que tiene una necesidad de acercarse a ti que tiene esta señal porque porque son ángeles ángeles que le están abriendo también la cabeza le están abriendo la cabeza y seguramente no se imaginaba haciendo un cambio alguien que pueda ser de tu interés no se imaginaba haciendo el cambio y lo está haciendo un cambio mental un cambio de situación pero bueno esto por supuesto que es algo lento no es algo rápido tengan en cuenta esto estos son energías nada más vamos a continuar cliente para en bueno primero por un lado yo veo que si hay confusiones en ti puede ser que tú tengas confusiones con respecto a algo bueno acá hay alguien que también las tiene está o es confusa o la conversa confusa o tiene confusiones y que de pronto bueno está triste que no está bien está pasando por una situación que va más allá del amor puede ser algo que le está pasando personal y que de pronto bueno ahí es donde pensé en ti y todo eso por eso está hablando de ti habla de todo pero también tiene algún tipo de confusión puede ser que sea una situación confusa la que han vivido los dos o que están en una situación confusa sea como sea por un lado tú no vas a estar esperando es decir tú no vas a estar esperando siento que vas a resolver cosas como que dices yo continúo con mi vida tengo muchas cosas que hacer tengo mi familia tengo cosas tengo proyectos tengo ideas y eso está muy bien porque vas a estar conquistando cada una de esas cosas vas a pensar mucho en tu presente te dije vas a entregarte a dios y vas a ver qué puertas que se están se van a estar abriendo que van a ser muy importantes y puede ser que haya algún tipo de temor también en ti temor si tú tienes algún temor que tiene que ver con lo amoroso hay alguien también que tiene un poco de temor tal vez de de cierto rechazo hacia ti ojo que eso es para todos si estás solo o solo también o sea hay algo o que hay confusión o que de pronto hay un poco de temor y que las cosas no se pueden entregar de golpe esto pero si siento que hay un cambio de postura en alguien a nivel amoroso alguien tiene un cambio de postura y eso está muy bien pero por supuesto con esta carta tú no vas a hacer concesiones tú no vas a hacer concesiones con nadie y me parece muy bien y te digo una cosa de ahora en más es como que vas a estar mucho más clara claro con todo sales de la confusión no te vas a dejar confundir por la gente tampoco porque no sé siento también que alguien te quiere confundir tal vez en tu trabajo alrededor tuyo que te dejas influenciar por alguien ojo si te dejas influenciar por alguien mira que no sé si es positivo o positiva cuidado veo que alguien está influenciándote hay una influencia negativa esta influencia negativa puede ser en tu vida o en la relación o sea entre una relación entre tú y alguien más puede haber alguna influencia negativa también pero tú vas a tomar el toro por las astas y vas a hacer que las cosas ocurran no no vas a estar esperando porque vas a estar no te diga inflexible pero vas a parar a la gente que quiera no sé detenerte y tú vas a estar muy firme con lo que tú vas a hacer con tus decisiones vas a estar muy firme además vas a aclarar un asunto siento que tienes que aclarar un asunto con alguien tiene que aclarar algo que está muy confuso y eso tiene que ver con tu vida con tu trabajo o con alguien alguna amistad o algo o algún conocido también hay que aclarar algo porque también veo que hay un problema que tú tienes con alguien que se podía resolver hablando no eso es lo que siento es un mensaje para algunos no para todos vamos a continuar bueno en este caso te sale de tu lado es decir muchas cosas que no estás viendo vas a recibir las bendiciones de dios porque hay algo que va a ocurrir bastante pronto aunque es una carta que se toma su tiempo pero hay algo que vienes esperando hace mucho tiempo y que se está como acortando la distancia me dicen esto puede ser amoroso o no yo siento que el momento de soledad tu momento de soledad han sido muy muy o van a ser muy reveladores para ti así que tienes que tomarte esos momentos porque van a ser momentos de mucha revelación por ejemplo meditación tomarte tu tiempo descansar cerrar los ojos no pensar en nada durante 10 minutos porque siento que van a ser momentos muy reveladores porque siento que los ángeles de dios quieren comunicarse contigo quieren comunicarse contigo te digo alguien te digo es un milagro lo que va a pasar hay una confirmación muy esperada alguien pasó por una situación muy delicada como un apocalipsis como una situación muy delicada y por eso está hablando de ti hay alguien que hable de ti mucho y está descubriendo cosas de ti que tal vez nunca había visto eso tiene que ver con el amor tiene que ver con el amor así que bueno yo siento que es alguien que tal vez no hizo las cosas bien pero que ahora hay algo inconcluso siento que hay alguien alguien siente que hay algo inconcluso contigo eso lo que siento así que la justicia divina por supuesto pone todo a tu favor pone todo a tu favor y cuando sale esta carta siempre digo como es la justicia tiene que ver con la balanza y la verdad y las verdades que tú no estabas viendo con respecto a alguien y vas a ver algo que te va a llamar la atención con respecto al amor porque ojo no vas a idealizar a alguien lo vas a ver tal cual es ojo esto puede ser bueno o puede ser malo porque te van a mostrar a alguien tal cual es se entiende lo que quiero decir ojo es una carta donde vas a ver la verdad con alguien no digo que sea bueno ni malo simplemente te van a mostrar a alguien como es realmente y ahí vas a tomar una gran decisión también tiene que ver con conflictos puede ser que tenga conflictos con alguien o una cuestión legal si hay una cuestión legal de por medio de papeles todo sale muy pero muy bien todo sale muy bien vamos a continuar mira bueno si quiere hablar contigo está hablando tiene muchas cosas ya ya sabe cosas por supuesto quiere hablar es más está cortando con algún asunto para mí algo ocurrió que no te lo va a contar nunca algo ocurrió y esto es para todos ustedes porque si estás solo solo puede ser que conozcas a alguien que es un poquito cerrado cerrada la persona pero sin embargo es como que van a conectar muy bien si es alguien de tu interés yo veo que realmente hay algo que no se puede volver a construir escucha esto es importante porque lo que pasó ya pasó o sea la torre ya pasó por tu vida a nivel amoroso esto no se puede reconstruir de vuelta es decir esto tiene que empezar de cero y hay alguien que sabe perfectamente que tiene que hacer las cosas de cero para mí las circunstancias lo obligaron a cambiar también pero es como que tú no vas a hacer concesiones tú no vas a hacer más concesiones especialmente para alguien que no pone voluntad eso es lo que siento para uno de ustedes o que alguien que tiene que andar siempre detrás de alguien eso es lo que siento bueno ahora no ahora siento que va a poner mucha fuerza tenemos la persona va a ser más resolutiva a nivel amoroso por lo menos así está planteado pero lo que pasó ya pasó esto no se puede volver a construir o si se van a construir lo van a hacer de otras con otras bases entiende con otras bases vamos a continuar para mí hay cosas sueltas que quiero hablar contigo hay algo suelto que quiere hablar contigo o faltan cosas a hablar también muy importante te vas a entregar a dios o sea vas a hacer las cosas con más tranquilidad como que vas a estar con más vas a sacarte la mochila de las preocupaciones vas a sacarte esa mochila de tantos conflictos de tantos problemas que algunos de ustedes tienen mira que todo es mental todo es mental tienes que entregar esa mochila de problemas a dios por supuesto porque te vas a sentir muy liberada o muy liberado siento que algo va a pasar que vas a hacer que te vas a liberar de muchos temas angustiantes para ti hay algo angustiante para ti que te vas a estar liberando pero que también escucha esto es como una forma de vida nueva esta forma de vida nueva un poco más despreocupada haciendo cosas nuevas o sea el loco loco que hace loco no piensa tanto en la cosa es decir no piensa en nada y de pronto es la parte que tienes que aprender de loco el loco te da la sensación de que hace la cosa por locura pero sin embargo lo que hace es porque confía en el destino o sea hay algo que tiene el loco que tienes que aprender que hace la cosa por destino por lo tanto las cosas las vas a hacer simplemente sin pensar tanto sin reflexionar tanto y las consecuencias serán libertad esa es la palabra libertad bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos y